Por fortuna el buen clima de los últimos días ha ayudado a que los alimentos muestren una tendencia a la baja, por lo menos en la central mayorista de Antioquia, los frijoles por ejemplo, presentaron una disminución de 900 pesos en su precio. Frutas como el mango y la pita ya comienzan el año con los mismos precios de 2012 y a la espera de que en los próximos días disminuyan. Yo manejo el aguacate Lorena que está entre 2.500 y 2.800, la pitaya que está a 3.000 pesos el kilo y los mangos Tomis que están a 1.300 y 1.400 pesos el kilo. La papa es uno de los tubérculos que más abunda debido al buen clima de la región por estos días. Esto favorece el bolsillo de los consumidores pues su precio tiende a la baja. Hoy están entre 7.50, de 7 a 7.50 las buenas y las bogotanas por ahí entre 600 pesos más o menos aproximadamente. Con el comienzo de año los granos fueron los que más bajaron sus precios. Cargamento blanco estaba tipo 5.700, 5.800, que hasta el año pasado estaba a 6.500 pesos, tuvo una tendencia a la baja, la lenteja, la arbera, todo está más bien estable. Se espera que en los próximos días los precios en la central mayorista bajen aún más en algunos de sus productos.